Bienvenidos al podcast de videojuegos, esto es Top Gaming, esto es lo más top del mundo de los videojuegos, entérate de lo más top del mundo de los videojuegos, esto es Top Gaming, aquí en hoy 89.7 FM, comenzamos. Y ya estamos de vuelta aquí en hoy 89.7 FM, más que listos para hablar de más gaming, de más videojuegos, de más cultura geek, como decimos. Mi querido Ram, ¿cómo andamos? Bien, bien, Diego, ¿tú qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Todo bien, bien, muy haguayano, me andan diciendo que por mi camisa, pero bueno, para un día que viene uno en camisa y me la andan criticando, pero bueno. ¡Hora! 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 Ya estamos Ram, pero cuéntame de qué vamos a platicar el día de hoy. Pues mira, quiero hablarte brevemente de un evento que acaba de suceder, este, muy recientemente, nos interesa porque obviamente es gaming y ya habíamos platicado al respecto, acaba de suceder el EGS. ¡Ajá! En el World Trade Center de la Ciudad de México y pues fíjate que me sorprendió mucho porque vimos muchas marcas por ahí haciendo cositas. Ok. Hubo concurso de cosplays, me parece que este lo patrocinó 2X. Ok. Este, todo lo que era relacionado a audio estuvo muy, muy fuerte en el EGS. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Logitech presentó muchos headsets. Ok. Si bien ellos hacen gadgets en general para... Sí, porque tienen cámaras y teclados y demás y tienen cosas gamers, no solo están enfocados en gaming, ¿no? No, o sea, tienen como para todo el público de PC en específico. Ajá. Pero ahí llevaron mucho audio de PC. ¿Sabes? El otro día, y para platicar de audio de videojuego, el otro día tengo que decir que casi que me gusta más a veces jugar con audífonos porque se hace mejor. O sea, siento que das de cuenta que la televisión, o sea, a la hora, si no tienes una soundbar o algo, te avienta el sonido y no hay manera de saber. Por ejemplo, te lo pongo el ejemplo de Call of Duty de que tienes pasitos detrás de ti porque el sonido todo viene de frente, ¿sí? Sin embargo, cuando tienes audífonos, los buenos, los fregones, si viene alguien detrás de ti, el audífono tiene toda esta capacidad del audio espacial, ¿no? Que le llaman... Audio envolvente. Audio envolvente. Y tienes la capacidad de oír a alguien que viene detrás de ti y eso para alguien que está, para alguien en situación de combate en algún videojuego es buenísimo. Sí, claro. Fíjate que también, qué bueno que lo mencionas ese de si no tienes una soundbar o algo así. Ajá. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue jugar Mortal Kombat, pero con un sonido... ¿Envolvente? Envolvente, pero desde que se escuchaba, aunque estaba la música de fondo del EGS como tal, o sea, en el stand de JBL era... tienen estas bocinas llamadas Party Box. Ok, que se pueden juntar... ah, ajá, ya sé, las que son como torres, ok. Ajá, entonces dirías tú, se pueden juntar, las dos tenían el mismo audio y sonaba, o sea, brutal. Y aparte también nos hemos dado cuenta, yo creo que los videojuegos ahorita que decías de Mortal Kombat, pero en genérico se han dado cuenta de la importancia de verdad del audio, o sea, como que, claro, siempre ha sido importante la música, pero de repente el audio me refiero de efectos de sonido, cuando estás jugando juegos no se diga, este... algo de terror y demás. Oír como cruje la madera, oír donde rechina una puerta, o sea, todos los incidentales, creo que le han puesto también como mucha atención y se agradece mucho. No me voy lejos, ahí están los juegos del tipo survival horror, o sea, hasta las gotitas de algo así. Las gotitas, exacto, sí, hay una gotera y te digo, eso, imagínense nada más lo difícil que ha de ser esto, porque también conforme se va moviendo el personaje, monito y demás, el agua va cambiando de de dónde hoy es que viene, que eso está muy cañón, o sea, es un poco lo mismo que hacen con la luz, o sea, que mientras vas avanzando la luz del sol, pues la vas viendo diferente. Y también es un tema muy diferente, porque hace 20 años no veíamos este tipo de detalles. Claro, sí. O sea, ya ahorita ya están como más especializados el procesamiento de cosas dentro de un videojuego, bien dicho por ti en partículas que, por ejemplo, Nvidia lo hace con el ray tracing. Ajá. Eso es diferente a hace 20 años, hace 20 años no necesitabas secar el sonidito, salvo que el juego estuviera muy especializado en ese tipo. Ahora que vi el de Karate Kid de nueva cuenta, te digo, estaba lloviendo y pues llovía parejo, o sea. Ah, caray. Ah, caray, así pues llovía. Ahora, llovía, llovía parejo, pero bueno, era solo un efecto de lluvia, ¿no? No había como todo esto que dices del ray tracing, que está maravilloso, pero bueno, oye, si se quieren entrar de todo lo que pasó en el IGS y demás. En Geeksila.tech, en nuestras redes sociales pueden encontrar videos resúmenes del IGS. Ok. Y si no, también en el sitio web pueden aventarse una leidita a las notas. Me encanta hacerte preguntas. Yo sé. Ya lo sabes. Yo sé. Creo que ya es como mi costumbre con este. Está perfecto. Así sentimos todos que nos preguntas a todos. O sea, está chido. ¿Tú qué piensas de esa época de los ochentas? Yo me raya. O sea, soy muy fan. Fíjate, bueno, tengo que decir que cuando vi That 70 Show, me gustaron mucho los setentas de la ropa. De los ochentas creo que es terrible todo lo de la ropa, pero en el tema galletero, películas y demás, soy muy fan de los ochentas. O sea, lo platicamos el otro día con Robocop. O sea, Robocop, Gremlins, este, decíamos Volver al Futuro, Karate Kid, todas estas cosas me gustan mucho. Pues mira, ya tocaste dos temas que quiero platicar el día de hoy contigo. Y de uno ya más o menos, ¿sabes? Quiero, pues que nos aventemos la bolita un poquito con eso. Ajá. Back to the Future. Sí. Es esa película que hoy por hoy sigue dando. O sea, yo creo que la pasan en la tele. Que Netflix la avienta otra vez disponible en su catálogo y todos dicen, yo la quiero ver. Ey. Pero recientemente había pasado con... Hay un juego de carros que avientan una pelota. Ok. Cuando salió el DeLorean en ese juego, fue el pum. Se volvieron locos. Entonces ahorita está el tema de... Me parece que es este simulador de autolavado. Exactamente, el Power Wash Simulator. A mí me encantan... Te voy a decir una cosa. Luego no soy muy fan de, por ejemplo, ya ves el de los camiones que se volvió súper popular, ¿no? Así el Truck Driver Simulator. Y el de volar no me llama la atención porque nunca he sido como muy piloto. Pero cada vez he visto que salen más simuladores. Pero este me voló la cabeza de decir, la simpleza es... ¿Sabes lo que tienes que hacer? Nada más que limpiar coches. O sea, puedes escoger boquillas diferentes, presiones diferentes. Puedes voltear si lo quieres vertical. Es una cosa lo más simple del mundo, pero he visto mucha banda jugarlo. O sea, como que te... Yo creo que les da paz o algo, ¿no? Y fíjate que ya le habíamos platicado cuando te hablé de Under the Waves. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. También me dijiste que estaban trabajando y ahí están nomás caminando así. Pero parece ser que esto le gusta a muchísima gente, ¿eh? Yo con Under the Waves recibí mucha relajación para mí. O sea, el juego como tal me relajó, no es un trabajo per se para mí, pero fue relajante. Y pues, por ejemplo, ahorita con estos muchachos del simulador de autolavado, van a tener un hype súper, súper grande. Porque precisamente están agarrando el efecto nostalgia. Sí. Y con Back to the Future. Y la segunda noticia que te quiero tocar, que también va con los ochentas y ya lo mencionaste. Ajá. ¿Tú te imaginas al Karate Kid junto a Jackie Chan? ¿Al Karate Kid junto a Jackie Chan? O sea, al viejito, al Ralph Macchio, ¿no? Ralph Macchio, porque yo no te menciono al señor Miyagi. El señor Miyagi ya falleció. Pat Morita. ¿Ya falleció? Ya falleció, ya falleció, claro. No, no me lo imagino, claro. Y es que Jackie Chan estuvo en la nueva película de Karate Kid, que a mí, por cierto, me pareció bastante mala, ¿eh? O sea, con este... Ah, pues estaba Jaden Smith, ¿no? El hijo de Will Smith. Sí. Mira, de... Es que también yo vi la primera, entonces soy más de esa... o sea, de esas tres películas. Yo creo que si no hubieras visto la primera y ves... La de Jackie Chan, puede ser que me haya gustado. Sí, puede ser que me haya gustado. Pero Pat Morita era Pat Morita. Sí, claro. Entonces, pues resulta que ahora, hablando de este tema de nostalgia... Ajá. Pues van a cruzarlos, o sea, yo tenía que entender que eran como cosas totalmente separadas. Ajá, lo de Cobra Kai. Ajá. Pero actualmente ya se habló de una colaboración entre... Ralph Macchio y Jackie Chan para una película de Karate Kid. ¡Qué maravilla! Va a estar de pelos. Ahora sí que todo el mundo se anda inventando su multiverso, ¿eh? Vamos a hacer uno a quien oye. Así es nuestro... Vamos a hacer... Todo el universo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el universo, todo el tiempo. Ándale. Algo por el cielo. No, definitivamente va a estar de lujo. Sabemos más de eso. Todavía no hay fecha ni nada. No, no, no son como las declaraciones ahorita. Es como el primer vistazo, la primera probadita para que todos estén en... ¡Aaah! Pues mira, los lanzamientos para este final de año. Ok. Final de año y principio de año. Tú tendrías que decir, digo, este ha sido un año de muchísimos lanzamientos, pero ¿cuál será la época de más lanzamientos? Porque en diciembre a final de cuentas muchos títulos pues se quieren convertir en lo que llamamos, y los gabachos lo mandan, el regalo prometido, ¿no? O sea, hablábamos por ejemplo de Spider-Man, o sea, sale como en un buen timing, pero siento que todavía adelantado para Navidad. O sea, si hubiera salido esto, imagínate, en unos principios de diciembre, la gente lo hubiera comprado en despoblado también como de regalo de Navidad, ¿no? Fíjate que igual yo lo compararía como las premiaciones de las películas. Ok. Como que tienen ese marco de tiempo para decir, ah, sí lo lanzamos ahorita o nos tenemos que apurar para que reciban este hype de los, por ejemplo, de los Game of the Year. Exacto. Ya habíamos hablado de eso, pero yo siento que todavía es buena temporada. El gaming no deja de vender. Claro. Ese es de cajones. No importa si es Navidad o Día del Niño, o sea, de todo sigue vendiendo. O sea, tómalo como un margen de cada seis meses. Claro. O sea, que hubiese un lanzamiento de consola, o sea, sigue vendiendo y continúa vendiendo. Sí. Las fechas fuertes son abril-diciembre, ¿te gusta ver así? Claro, sí, a lo mejor. Para el tema de gaming. Ok. Y esos son los que son papás, ¿no? Exactamente, los que son papás, exacto. Pero bueno, y entonces, ¿cuáles vienen? Pues mira, quiero mencionarte que va a haber una colaboración de Fortnite con Eminem. ¡Fortnite con Eminem! ¡Órale! Como los que hicieron con Ariana Grande, ¿no? Me imagino de estar Travis Scott, que estuvieron ahí también haciendo como algún conciertillo o algo. Precisamente, es un concierto para el final de temporada de Fortnite. Ok. Entonces, ahí para que estén atentos, todos los que son fanáticos del Fortnite, pues deben de... ¿Y de Eminem? Sí, claro. Imagínate escuchar Rap God mientras estás metiendo unos tiros con alguien, o sea... Ya sé, sí está fregón, ok. Entonces, ese es uno. La otra es... Ya lo hablábamos. Los gustos de los niños. Ajá. Five Nights at Freddy's. Ok. El que se acaba de hacer película. Precisamente. Va a tener un... Es un modo para VR que se llama Head Wanted True. Ok. Este ya viene para el 14 de diciembre. O sea, si te das cuenta, menos de un mes y ya tenemos juego de Five Nights at Freddy's, pero en realidad... Aumentada. Aumentada. Ok. Entonces, ahí, qué bien por estos muchachos. El... Yo creo que el juego se presta muy bien para el VR. Sí. Y qué chido que lo estén haciendo así. Sí. Obviamente es un tema un poquito caro porque el VR 2 no es... Sí, a final de cuentas sigue estando caro el tema del VR, pero bueno, a final de cuentas cada vez se ir creciendo la biblioteca de títulos, pero está bueno. Ajá. Ok. El siguiente es Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Va a llegar para PlayStation... No, me parece que es PC, PlayStation 5 y Xbox. Ok. No me sorprende mucho porque realmente Cyberpunk es ese título que hasta la fecha le siguen haciendo. Ajá. Le siguen haciendo, le siguen haciendo, pero qué bueno ya ver un recopilatorio de lo que han lanzado con el paso del tiempo. Sí. Recientemente Jorge Allí en Geeksela.tech reseñó un DLC de este juego. Ah, cierto, 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 nos estaba contando. Entonces yo lo veo como una buena oportunidad para que los que no lo compraron en su momento y no compraron parte por parte de lo de Cyberpunk puedan adquirir sus cosas. Ok. Entonces, esa es una. Y la otra y la última, esta me va a tocar, y la dejo al final porque es como tema de debate. Ok. The Last of Us 2. The Last of Us 2. O sea, no tiene mucho que acaba de salir. Es lo que te iba a decir, no sé qué tan remasterizado pueda estar, ¿no? Es ese título o ese juego que actualmente no necesitaba un remaster. Yo creo que no. Pero lo están sacando, o sea, y viene para inicios del próximo año. Sí, o sea, la verdad es que no hay una, como que dijeras, hay una nueva consola que vamos a verle como mucho más potencial o demás. La realidad es que yo también lo veo como innecesario. Lo que sí veo necesario es que quienes no lo hayan jugado, lo jueguen, porque es muy bueno, eso sí, y lo cheque, porque es un juego bastante bueno, que ya estaba bien, yo creo. Sí, o sea, no, es un juego, igual no necesitaba un remaster. Si me entiendes, o sea, a lo mejor si fuera un juego de hace 10 años, te lo entiendo, pero... Pero hasta ahí. ¿Cuáles te imaginas tú que fueron de los peores lanzamientos de videojuegos en este 2023? ¡No manches! ¡Qué buena pregunta! Este... Uy, no, no voy a... No me voy a... Es que para mí, y lo platicamos, es tan difícil de repente hablar de videojuegos que no te gustan, porque muchas veces no es que sean malos, solamente es que son unos que no están dentro del espectro, digamos, de los que te gustan. Pero cuéntame, pero me imagino que de los puristas, fíjate, uno que dijimos que se me había hecho, que no había innovado a lo mejor Supercañón, era como Spider-Man 2, aunque me parecía obviamente que traía la mejor, o sea, súper buena expectativa por la banda, ¿no? O sea, que dije un poco lo mismo a lo mejor de Zelda, y mira, los dos de todas maneras nominados a los Game of the Year. Pero cuéntame, ¿cuáles están? Mira, tengo tres títulos en específico, dos ya salieron, y uno todavía no sale, pero ya está apuntando a ser un juego pésimo, pésimo, pésimo. Ok. Mira, en su momento, Gollum, este juego referente al Señor de los Anillos, generó mucho hype o mucha emoción entre los fanáticos de... De The Lord of the Rings. Sí, de los escritos del señor Tolkien. Entonces, cuando se estrenó Gollum, fue así como de casi, casi... Sí, sí, sí. O sea, un título muy mal calificado, la jugabilidad no era lo que se esperaba, regularmente con este tipo de títulos basados en libros, en una película te lo entiendo por la limitación del tiempo, pero en un juego que te limites a los detalles que tiene un libro o que tiene una historia... Es todavía más complicado, sí, yo también lo veo todavía incluso más complicado. No, yo, complicado que te lo saltes. Claro. Para una persona que, o sea, le dio todo el Simar León, si no me equivoco, se pronuncia así. Ok. Toda la historia de la Tierra Media, este... Sí, porque tienes más tiempo de explorarlo, ¿no? O sea, y la gente que es fanática se va a ir hasta el lugar más recóndito para cubrir y peinar toda la Tierra Media. Y bueno, todos los escenarios, ¿ok? Pero bueno, Gollum, no, fue el caso. Ok. No les funcionó este, pues, ¿qué te digo? Súper mal. Mal, mal, mal. Otro título que también se fue así mal en su estreno era Redfall. Redfall, claro. Este es un shooter cooperativo que, la verdad, tuvo mucha propaganda, bastante, bastante, porque también se lanzó, salió para PC y consola. Ok. Y salió más o menos en la fecha en la que se estaban presentando las nuevas tarjetas de video de NVIDIA. Ok. La nueva generación, o sea, potencia, todo eso. Entonces, Redfall tuvo hasta una actualización específica para NVIDIA para... Para mejorar, digamos, la experiencia. Claro, y pues al final de cuentas, ¿no? Se quedó así, chiflando en la loma. Sí. Sí me acuerdo que fue una cosa de publicidad bestial, ¿no? Espectaculares. En todos lados veías la imagen con el sombrerito, de todas maneras. Muy western, ¿no? A final de cuentas. Pues más o menos. Es que era... No sé si te llegó a tocar jugar este... Uy, me fue el nombre de este título de juego de zombies. Era cooperativo de cuatro jugadores contra oleadas y oleadas de zombies. Ok. En su momento fue muy famoso en la Xbox 360. Redfall tiraba un poquito para este público, pero... Pero, ¿no? No, o sea, no lo consiguieron y pues su lanzamiento fue de los plebiscitos de este año. Y el último. Este viene para el primero de diciembre. Ah, que este no ha salido, claro. Y este no ha salido. Lo incluyo en esta lista porque obviamente todavía no acabó el año. Claro. Pero por ahí dicen o ya hay comentarios que de The Walking Dead Destinies... Neta. ...va a ser mal, 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 mal con su lanzamiento. Ya sabes, como una película como lo que le pasó a The Marvels ahorita que... Sí, que no ha alcanzado los números de los lanzamientos de otras películas. Y se dijo desde antes de que se estrenara. Sí, sí, sí. O sea, The Marvels no va a alcanzar y posiblemente es el peor lanzamiento de... De Marvel. De Marvel, pues más o menos algo así tiene ahorita The Walking Dead Destinies. No manches, primero de diciembre dices... Primero de diciembre está planificado su estreno, entonces ya está planificado y aún así ya dicen no va a va. Pues ahí está. Cuéntanos ustedes cuáles se les hacen los peores lanzamientos de este 2023. Ahí ya saben que los estamos leyendo siempre con el hashtag de OyeGeek. Así que bueno, por ahí los leemos. Miram, si se quieren enterar de esto y más... En Geekzilla.tech, obviamente. Eso es todo. Vámonos con más música. No se despeguen. Esto es Oye89.7 FM. Todo el pop. Todo el tiempo. Y esto fue el podcast. El podcast. Esto fue todo en el podcast de videojuegos. Top Gaming. Aquí en Oye89.7 FM. Nos oímos en la siguiente.